Buenas, les doy la bienvenida a mi canal. En esta ocasión vamos a desarrollar un poco sobre un ejercicio que me pidieron tanto en olimpiadas como en examen de admisión en otras universidades a nivel internacional. Es un ejercicio de números reales, bastante interesante aplicar todas las fórmulas, pero antes que todo vamos a leer nuestra frase de hoy de Albert Einstein que indica que las matemáticas puras son en su forma la poesía de las ideas lógicas. ¿Qué quiere indicar eso? Recordemos que la matemática pura es la estructura formal de las matemáticas, o sea, es el proceso demostrativo de todas las fórmulas que conocemos. Entonces es la investigación de nuevos métodos para la aplicabilidad de esa ciencia pura a lo cotidiano. Eso es lo que él quiere establecer. ¿Por qué ideas lógicas? Porque lo primero que tenemos que tener es una hipótesis, un proceso y ese proceso tenemos que buscar la manera de calzar todas las fórmulas, los postulados y los ejercicios en una manera más sencilla a la hora de desarrollarlo. Entonces vamos a ver el ejercicio. Veamos este ejercicio de un nivel intermedio. Creo que es bastante importante que lo interpretemos. Dice, determine el resultado, un resultado congruente al siguiente número real. Uy, está bastante interesante. Me sacan la raíz cuadra de 4 y lo sacan en 2. No, eso no se puede hacer, ¿verdad? Lo que tenemos que desarrollar es buscar qué metodología vamos a implementar. Muchas cosas en matemáticas, como dice que la lógica de las cosas ideales, tenemos que transformar elementos que conozcamos. Este 4 yo lo voy a transformar. Veo que todo tiene como una raíz de 2, o sea, una aplicación de raíz de 2 ahí extraña que la tenemos que desarrollar. Entonces lo que voy a hacer es transformar este 4 de una manera interesante, como decir 2 raíz de 2 por raíz de 2. Porque 2 por 1 es 2 y 2 por 2 es 4. Raíz de 4 es 2 por 2 es 4. Vea que interesante. ¿Por qué lo hacemos así? Porque yo lo único que necesito es descomponerlo de una manera, una estructura. Repito, hay muchas formas de hacerlo, pero me están pidiendo que sea congruente a uno de esos elementos. Yo veo que hay dos elementos ahí. Ahí la diferencia no creo que sea. Lo hacemos por concepto de descartes, porque estos dos no creo que sean. Porque en el principio no hay ninguna diferencia, no hay ningún negativo. Entonces desde ahí descartamos dos opciones. Eso es muy típico cuando son selección única. Lo que hacemos aquí ahora es sacar un factor común. ¿Cuál es el factor común? el raíz de 2. Entonces sacamos un raíz de 2, me quedaría 2 raíz de 2 más 3. Al sacar el raíz de 2, recuerde que lo quito dentro de los elementos que tenemos ahí. Ahora, ¿qué hacemos, profe? Ya esta raíz la voy a meter a cabo. Entonces me queda raíz. Hay una ley que dice que 2 por 2 se multiplican los índices de acá. El raíz de 2 por raíz de esta expresión que quedaría aquí. 2 raíz de 2 más 3. Entonces esto es igual a decir, 2 por 2 es 4. Raíz cuarta de 2. Ya tenemos el primero. Por este elemento de acá, lo vamos a tener que descomponer. ¿Cómo lo descomponemos, profe? Porque yo no puedo multiplicar raíz de 4 por un raíz de 2. O sea, que no me hagan que hay casi el mismo contexto. Lo que tengo que ver es que este 3 lo podemos poner como 2 más 1. Una manera de igual para visualizar un concepto. Entonces, ¿por qué, profe, 2 más 1? Ahorita lo vamos a ver. Qué interesante. O sea, aquí yo le pongo un 2 de primero más 2 raíz de 2 más 1. ¿Por qué lo hago? Porque esto se me parece a algo que se llama suma de cuadrados. O sea, tengo A más B a la 2. Es lo mismo decir A a la 2 más 2 veces A por B más B a la 2. Por este 2 que está acá. Este nos ayuda a tener esa visión. Esto ve aquí interesante. Raíz de 4 de 2 por raíz. Ojo, esto me quedaría como tener raíz de 2 a la 2 más 2 raíz de 2 más 1 a la 2. ¿Y eso para qué? Para que nos quede un cuadrado perfecto. Vea, raíz de cuarto de 2 por raíz cuadrada. Este elemento me quedaría como decir raíz de 2 más 1 a la 2. ¡Uh! Vale. Ya está. Ya se la tiene. O sea, hay que tener su cuidadito. Yo creo que ya lo tenemos más o menos. ¡What! ¡Dé! No se asusten, no se asusten. Esto es de cuidado. Mucha gente dice, pero ¿qué pasa? No, no. Esto es fácil. Elimina esta raíz con esta raíz. ¿Y qué me queda? Raíz de 4 de 2 por raíz de 2 más 1. Y ahora, profe, ya multiplico. Hay una ley que dice que cuando yo tengo que multiplicar las bases, estas tienen que ser de igual potencia. Entonces, vean. Raíz de 4 lo mantenemos de 2. Por esta la convertimos en raíz de 4. Y lo que me hace falta para llegar a ese 4 es como la simplificación. Entonces, lo hacemos es elevar. Raíz de 2 a la 2. O sea, más 1. ¿Para qué? Para poderlo multiplicar. O sea, estamos transformando esta raíz en raíz de 4. Entonces, digo, aquí me hace falta ¿cuánto? 4. Y aquí sería 2. Es como que lo multiplicáramos dos veces. Se cumple, porque al final lo que hago es simplificar. Recuerden que esto es lo mismo decir 2 a la 1 medio. ¿Qué pasaría si lo multiplico por 2? O en 1. Me queda 2 a la 2 cuartos. Me da absolutamente lo mismo. O sea, es un juego matemático que podemos hacer. Ahora sí multiplicamos. Me queda la misma raíz. Raíz de 4 de 2 por 2 a la 2 es 4. 4 por 2 es 8. Más ¿quién? Raíz de 4 por 1 me quedaría raíz de 4 de 2. Y esta sería nuestra expresión. Profesor, ¿cuál sería esa expresión? Raíz de 8, o sea, raíz de 2. Bueno, raíz de 4 de 2 más raíz de 8. ¿Qué es esta? Y la opción. Este ejercicio es un ejercicio muy alto. Muy alto de desarrollar. Muchas veces los estudiantes, este lo falla. En el examen de admisión. Un gran porcentaje lo falla. Pero, obviamente, se la tiene. Hay que manejar muy bien los conceptos matemáticos. Hay que manejar muy bien las fórmulas reales. Y ver qué se puede hacer. Profesor, ¿lo puedo hacer? No, es que no se permite en calculadora científica para eso. Entonces, es indispensable a la hora de desarrollar. Vean que es realmente una forma de visualizar, de analizar, de interpretar todo lo que tenemos. La matemática es de cuidado. Tener mucha calma. Tener una noción. Como lo dijo Einstein, es la lógica del momento. La lógica de las observaciones. Pero tiene sus procesos. Bueno, muchas gracias. No se les olvide suscribirse a mi canal. Y nos vemos en la próxima. Chao. Chao. Gracias por ver el video.